Lo decíamos en la portada periodística de Telediario, la preocupación por bomberos, que no es de ahora, no es del año pasado, lleva años y años consecutivos y nunca una solución. A pesar del reclamo persistente de poner en evidencia lo que significa tener un bajo presupuesto para un servicio que es vital, en el que todo es urgente, transcurren los años, transcurren las décadas y volvemos a discutir lo mismo, cómo hacer para financiar todos los años a bomberos, cómo lograr que pueda haber equipamiento adecuado, que pueda haber renovación de autobombas, que se pueda cumplir además con mayores exigencias, Río Cuarto es cada vez más grande, cada vez más complejo, ha cambiado el contexto climático, los incendios forestales son de una dimensión cada vez mayor y sin embargo la discusión vuelve a ser la misma. ¿Cómo lograr que bomberos puedan financiarse? Bueno, para ello vamos a sumar a Darío Monetti, presidente de bomberos. Darío, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, un placer. Guillermo, Guillermo Rafti, jefe de bomberos, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo anda, Pablo? Muy bien. Si les parece, primero vamos a ver algunos datos, para poder contextualizar cuál es la situación de bomberos hoy y comenzamos a analizarlo aquí en la mesa de debate. En Río Cuarto se necesitan 50 millones al año con la actual estructura, pero en realidad bomberos requiere 100 millones para cumplir con los requerimientos que tiene la ciudad, ¿no? Es decir, estamos a un 50% de los fondos que realmente necesitaría bomberos para funcionar. La provincia aporta 1.120.000 pesos. Recuerden, ¿no? La estructura actual requiere 50 millones y se necesitarían 100 millones. Bueno, la municipalidad otorga otros 23 millones de pesos siempre anuales. El resto de los fondos provienen de socios, del negocio de carga de matafuegos y de aportes voluntarios. Actualmente, bomberos cuentan con 75 agentes, 12 de estos agentes son rentados. Cada año se realizan en promedio unas 2.000 intervenciones. Los costos son variables según el sector, la magnitud del siniestro. Desde bomberos denuncian que los fondos provinciales se distribuyen en partes iguales entre todas las federaciones. Esto que implica que un pueblo con 2.200 habitantes recibe lo mismo que una ciudad como Río Cuarto que tiene 170.000 habitantes. A ver, algunos datos. Para renovar una autobomba se necesitan entre 25.000 y 300.000 dólares. Vestir a un voluntario para un incendio forestal puede llegar a salir hasta 1.500 dólares. Y para incendios de estructura, casa o industria, otros 5.000 dólares. El presupuesto oficial del Plan Provincial del Marejo del Fuego asignado para este año había sido de 724 millones de pesos. Es cierto que fue un 50% más que en el 2021, pero la inflación está llegando al 100. El año pasado habían subido un 30% respecto a los 372 millones del 2020, pero el año pasado la inflación fue de más del 50. Vean ustedes el desfasaje que se va generando año tras año entre lo que aporta la provincia y lo que finalmente reciben bomberos. Darío, ¿con estos números es inviable financieramente bomberos? Sí, es inviable. Nosotros ya venimos sosteniendo ya desde septiembre, pidiéndole, haciendo un petitorio para que el señor gobernador revea la distribución de los fondos. Nosotros decimos que se tienen que dividir por la coparticipación que tiene la provincia, todos los fondos que llegan a la provincia de la Nación y los fondos que destina la Nación para el Plan Provincial del Manejo del Fuego. Ahora, yo decía en el comienzo del noticiero, hace más de 20 años que hago periodismo, todos los años estamos preguntándonos que hago periodismo aquí en Río Cuarto, y siempre nos preguntamos ¿cómo hacemos para financiar bomberos? ¿Por qué le pasa esto a bomberos? ¿Esta sería una solución definitiva? Sí, porque si... o sea, es esta o es otra, pero nosotros lo que decimos que a bomberos le hace falta, o Río Cuarto le hace falta, un instrumento necesario para que no tenga que venir todos los años a decir todas estas cosas. O sea, que los legisladores nuestros, o el señor gobernador, hagan el instrumento necesario que diga, bueno, a Río Cuarto le corresponde tanto de este monto, un porcentaje de este monto, entonces Río Cuarto se maneja, puede tener una previsibilidad, podés cambiar equipo, podés ir a las intervenciones como tiene que ser. Ahora nosotros vamos como podemos, no podemos estar pensando y gastando nuestro tiempo en todo esto, todo en esta pelea. Esta pelea tiene que ser una sola vez, se tiene que terminar, y cuando se termine nosotros pensar cómo poder hacer para que nuestros bomberos tengan todas las herramientas necesarias. y no tratar de ver, cuando salga yo de acá, ver cómo podemos hacer para cargar gasoil en los camiones. Guillermo, ¿qué significa el salir como podemos? ¿Cuál es el riesgo para un agente bombero que el traje esté vencido, que no esté en condiciones, que la autobomba pueda no tener la renovación o actualización necesaria? ¿Cuál es el riesgo que tiene un bombero? Bueno, partamos de base que el riesgo es mucho, siempre. Trabajamos en intervenciones donde los riesgos son grandes. Vos bien lo aclarabas que el bombero tiene que tener ya de por sí dos equipos, uno para incendios forestales y otro para incendios estructurales, que no son iguales, y esos equipos, cada uno tiene su función y su vida útil. Esto es lo que tiene que entender la gente, que nosotros en la Argentina no estamos acostumbrados a hablar de la vida útil de un elemento. La vida útil de un equipo que vos recién nombrabas de 5.000 dólares es de 5 años aproximadamente, entre 5 y 6 años. Cada 5 o 6 años ya se tiene que cambiar ese equipo. Si vos lo ves, el equipo va a estar bien, pero no va a tener la protección para el bombero como realmente el 100% corresponde. O sea, ya cumplió su vida útil, entonces hay que cambiarlo. Esto es algo que se hace mucho en Europa, en Estados Unidos, porque ellos entienden que cada tantos años ese equipo se tiene que cambiar porque ya cumplió su función. Sí, y porque hay que cuidar al bombero. Y hay que cuidar al bombero. O sea, esa es la vida del bombero. Acá, ese equipo a nosotros nos sirve para acercarnos, aproximarnos al fuego y poder sufocarlo. Por ahí hay gente que desconoce, pero un dormitorio, digamos, que está prendido totalmente, envuelto en llamas, ahí fácilmente tenemos entre 1.000 y 1.200 grados de temperatura. Entonces, nos tenemos que acercar con la protección correspondiente. Si esa protección no es el 100%, ya empezamos con algunos problemas de... ¿Y cuánto se pone en juego, Guillermo, ahí en cada incendio? Porque pones en juego la autobomba, los equipos, los costos de mantenimiento. Digamos, cada salida es costosísima para bomberos. Sí, por supuesto. Por eso, mover el material, si vamos por la base de que el bombero necesita 5.000 dólares para tener el equipamiento o para causar un incendio, calcula que para un incendio de estructura mínimo, cuando va una autobomba, mínimo son 6 bomberos. Entonces ya empezás a sacar números, y son números altísimos, en el cual Comisión Directiva está luchando y peleando permanentemente permanentemente para que podamos tener las cosas en condiciones. Bueno, acá lo que se pone en juego es, Darío, que se pueda llegar, que se pueda sofocar el siniestro y que los bomberos vuelvan bien. Todo esto se pone en juego cuando hablamos de los recursos, ¿no? Por supuesto, que se puedan llegar, que la autobomba esté listo para poder llegar y que los bomberos tengan la herramienta necesaria. Esto estamos... Guillermo estaba diciendo de un incendio, pero también bomberos tienen en accidente y estás jugando o estás trabajando con cosas que no tienen repuesto. Una mala fuerza a un accidentado lo puede dejar cuadripléjico, o sea que el bombero tiene que estar consciente de sus actos y también tiene que estar con la protección necesaria y trabajar cómodo. No podés trabajar con equipos que no sean cómodos para poder tener, por lo menos si vos tuviste un accidente, tener la chance de llegar a un centro de salud con vida. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Más allá de lo económico, más allá... O sea, una vida no tiene precio. Entonces, yo no entiendo y no sé cómo hacerle entender a nuestros gobernantes de que esto es un problema esencial. La seguridad de bomberos, la seguridad contra incendios de la ciudad es fundamental para la vida. Para los transeúntes, a lo mejor ellos no se hacen problema porque no tienen ni pensado venir a Río Cuarto, pero nosotros vivimos los 365 días en Río Cuarto y sabemos de las necesidades y sabemos de los percances que puede tener. Entonces, uno cuando siente la sirena, dice Dios quiera que lleguen bien, que puedan actuar y que después los bomberos vengan todos. En algún momento Darío se puso en debate decir, bueno, que no sean más voluntarios, que hagan como en Córdoba Capital, que dependan de la policía, de que sean profesionales, que sean todos rentados. ¿Esa puede ser una solución? ¿Le saldría más barato al Estado? Bomberos, la estructura que está teniendo, que es una estructura así voluntaria, es la fuerza más económica le sale al Estado. Por eso el Estado no se mete en esto. Por eso el Estado no ve esto, porque es la fuerza de seguridad que más económica le sale. No queremos que pase algo y que al otro día vengan todos los funcionarios y nos pongan el dinero. Nosotros necesitamos el dinero ahora. Río Cuarto necesita el dinero ahora para poder tener una proyección para que la ciudad esté más segura en este sistema. ¿Hoy está en riesgo poder brindar el servicio, Guillermo? No, el servicio se brinda. Estamos permanentemente brindando el servicio. En lo que va el año ya llevamos 1.382 intervenciones. Y también hay que tener en cuenta que en los costos, porque estamos hablando, viendo ese área, en accidentes, incendios, pero también el bombero se tiene que capacitar permanentemente. La capacitación son costos permanentes que nos llevan y demandan a comisión directiva. Entonces, nos venimos capacitando, estamos en condiciones de prestar servicio, pero lógicamente estos son costos altos. Darío, ustedes ven que quienes tienen que resolver esta situación, usted citaba la provincia, al propio gobernador, a los legisladores y demás. ¿Los están escuchando? Porque usted se ha reunido con Viñeta hace muy poquito. Sí. Con el responsable del riesgo en la provincia. Sí, hace muy poquito y hace 4 o 5 años que nos venimos reuniendo con Viñeta. Pero bueno, la cuestión es que el tema no avanza porque... ¿Quién le propone Viñeta como solución? No tienen dinero. La solución es que no tienen dinero y que, bueno, busquemos socios. O sea, que se haga cargo Río Cuarto de Río Cuarto. Y creo yo que es eso lo que nos está proponiendo porque realmente no... Es decir, la provincia les ha dicho que no van a poner más dinero. Hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación que sea que va a poner más dinero. Sí, dijeron que ellos entendieron que se tiene que dividir en cuarteles chicos y en cuarteles grandes. Bueno, eso ya lo han entendido. Ahora vamos por el tema de los recursos que también tienen que empezar a entenderlo. Que nosotros lo estamos poniendo en agenda. O sea, el tema de los recursos tiene que estar en la agenda de nuestros gobernantes para que nuestros gobernantes se hagan cargo el día de mañana que cuando tengan que gobernar que por lo menos hicieran una ciudad un poco más segura en el sistema bomberil. Bueno, ¿usted vive de bomberos? No. Yo nací al lado de bomberos, vivo al lado de bomberos. Nunca viví de bomberos. Tengo mi actividad particular. O sea, que no me hace falta bomberos para mi proyección, sino esto lo llevo como ley de vida que es la necesidad de ayudar. Bueno, ¿qué significa? A pesar de no vivir para bomberos, hacerlo en esta cuestión voluntaria, tener que lidiar con todo esto. Un esfuerzo enorme. Esto es un sacrificio que lo vivo en lo particular. Enorme. Le quito mucho tiempo de mis otras cosas a bomberos. Piensan que nos vamos a callar, piensan que nos vamos a cansar, pero no nos vamos a cansar de poder pelear para que nuestros bomberos, nuestros héroes que son voluntarios, tengan todas las medidas necesarias de seguridad para poder atacar. O sea, vos podés decir, vos ves en otros países que hay grandes eventos, pero por lo menos tienen las herramientas necesarias. O sea, nosotros a un gran médico para operar le tenemos que dar o le tenemos que brindar las herramientas necesarias. Si le das un hacha te va a ser un desastre. A nuestros bomberos también le tenemos que dar. La primera vez que lo veo emocionado, lo conmueve. No, sí, yo cuando hablo de bomberos se me pone la piel de gallina. O sea, cuando hablo de bomberos es un sentimiento porque no llegamos, no sé cómo hacerle entender que esto es una necesidad, que nos puede llegar a tocar a todos. A mí, gracias a Dios, nunca me ha tocado, pero esto nos puede llegar a tocar a cualquiera, a cualquiera que pase por la ruta, a cualquiera en cualquier momento, salgo de acá y me puedo pegar un palo y entonces puedo decir que los bomberos por favor tengan algo para poder sacarme y llevarme con vida a un hospital. O sea, el bombero no te pregunta si vos sos socio, si sos alto, si sos flaco, si tenés mutual o no tenés mutual. El bombero sale y el bombero va a una villa y va a un country. Le toca a toda la sociedad. O sea, que esto es, nace, bomberos voluntarios nace de una ausencia del Estado. Allá por, en la boca, hace 130 años, todavía seguimos sufriendo la ausencia del Estado. Muchísimas gracias, Gabriel. A usted. Muchísimas gracias, Guillermo. No, por favor, a usted. Bueno, la emoción del jefe de bomberos y en la preocupación que ha planteado Guillermo Rafti, podemos advertir claramente lo que está en juego, ¿no? Lo que se pone en debate. Han pasado tantos años. Es una discusión tan circular, tan recurrente, que requiere no solo de recursos, sino de compromiso y imaginación, de poner realmente los números sobre la mesa y dar una solución definitiva, porque estamos todo el tiempo comprometidos con la labor de bomberos. Lo sentimos, vemos cómo, lo que significa que salven vidas, que puedan sofocar un incendio, que pongan en juego sus propias vidas por salvar las nuestras. Pero allí está también la necesidad de los recursos y del presupuesto y de poner, por fin, definitivamente, una solución a este debate.